¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Amri Zambar, soy escritora y voy a leer el capítulo 2 de mi novela Kitsune, una novela de fantasía oriental que sigue la historia de Kamato, una Kitsune que para nada va a ser la chica buena de la historia. Quienes no conocen de los Kitsune, ellos son los zorros en lo que es la mitología oriental, tienen la habilidad de tomar la forma de un hombre o de una mujer según les convenga, aunque siempre en su sombra se va a ver la figura de un zorro y sus colas, ellos nacen con una cola, cada 100 años tienen otra más, hasta llegar a los 900 años con 9 colas, donde cambian su pelaje dependiendo de la naturaleza que tengan. O en realidad de la naturaleza que sean, perdón. Así que sin más, recuerden que estoy subiendo un capítulo todas las semanas, todos los sábados, en mi página de escritora, Escritora Amri Zambar, Facebook o Instagram Amri Zambar y donde abajo, Escritora. La pueden también buscar en Facebook como Amri Zambar Escritora. Sin más, vamos a leer el capítulo 2 de mi novela Kitsune. Capítulo 2 Caprichos Ya dentro de la ciudad, oye escoltas solo a Nakatomi y a Kamato. Subiendo unas escaleras que parecen interminables, se llega al palacio, que es rodeado por una muralla de piedras. Los guardias abren el portón y les permiten ingresar. Del otro lado se extiende un patio cuadrado. El suelo es de tierra seca, pisoteado por los visitantes y sus sirvientes. Los rodean los cuartos de los invitados, dejando un espacio al frente, por el que se puede ingresar al resto de la construcción. El emperador les dará alojo en uno de sus cuartos especiales, no aquí, con los demás invitados. Los escoltas se encargarán de acomodar el equipaje, mientras ustedes me acompañarán. Pasando ese sector, lugar común para las recepciones y un lugar de descanso para las visitas menos importantes, llegan al palacio principal. El suelo pasa a ser de piedra pulida, con un camino rojo que lleva hasta las puertas del palacio. Estas están abiertas de par en par, dejando ver la sala de recepciones, pisos de madera pulida y un altar al fondo, donde se sentaría el emperador, aunque en ese momento está vacío. Oji no puede evitar sentir la mirada punzante de Kamato sobre su persona, involuntariamente mira hacia atrás. ¿Quién eres? Pero es Nakatomi quien rompe el silencio. Fui sirviente de nuestro señor Tenshi y ahora del general. Sirviente escudero, lo interrumpe. ¿Qué clase de recibimiento es este? Fue él quien me ordenó que los escoltara. Oji acelera el paso hasta el punto de encuentro. Por favor, el emperador espera al señor Nakatomi solo. Kamato viene conmigo, dice en un tono firme. Si su acompañante desea, puede esperarlo en las aguas termales. Nakatomi pregunta con la mirada a su guardián que responde con una sonrisa. Ya era hora de que nos tratasen como es debido. Tiene suerte de que él disfrute mucho las termas. Deje que los lleve a su destino y luego acompañaría a su guardián. Oji los guía rodeando el palacio hasta el otro lado, donde se encuentra el jardín real. Desborda de colores con un lago en el centro y otros más pequeños dispersos. Mientras el palacio se ve sobre y simétrico, el jardín está lleno de curvas y asimetría. Ningún puente o lago es igual al otro. Hay caminos de piedra y otros de madera. Algunos al ras del suelo o del agua. Y otros que se elevan e incluso que parecen no llegar a ningún lado. Grullas, ardillas, pavos reales y hasta una familia de ciervos que descansa echada bajo el sol. Y apenas se sobresaltan cuando Oji y los invitados cruzan el jardín. Al fondo hay una casa de madera, sin pintar, lustrada, cuyas puertas corredizas están abiertas. Allí les pide esperar. Cayendo a la noche, a pesar de las promesas, el emperador no asiste. Y una vez que Nakatomi va al cuarto que le asignan, en el segundo piso del palacio, a Oji le ordenan cuidar los pasillos. Allí las paredes de madera y papel no llegan al techo. Casi todas las paredes son corredizas, sirviendo como puertas. Y aunque forman pasillos, uno puede atravesar de lado a lado moviéndolas. En todas hay pinturas de paisajes, escenas del mercado, de los campos y las favoritas de Oji, las batallas. Las paredes son finas, así que la intimidad no es algo conocido. Se puede oír hasta la más leve conversación. A Oji le toca cuidar los pasillos donde duermen Nakatomi y no le sorprende escuchar su voz, pero sí que alguien le responda. Has estado muy extraña desde que partimos. No has pedido nada, le escucha decir entre el vacío del silencio. Estoy cansada, nada más, le responde una mujer. Ya verás que mi hijo se encargará de todo. No es el quien me molesta, sino tu esposa. Kamato, por favor, suspira. Kamato, se repite para sí o sí. No te digo que la dejes, solo quiero que me cuides, como prometiste. ¿Y no lo estoy haciendo? No. ¿Prefieres a tu familia y yo qué? ¿Quién abrió tu camino a la grandeza? Sabes que te agradezco cada día. La voz de Nakatomi trata de endulzarse. Déjame en paz y la voz de la mujer se entorpece, como si empujara algo. Sigo un golpe seco y Nakatomi quejándose dolorido. ¿Qué es lo que te pasa? Prometiste castigar al sirviente. ¿Al sirviente escudero? Pensé que no te había molestado tanto. Pero lo prometiste. Hoy tuve un día muy ocupado. ¿Haciendo qué? El emperador no vino. Silencio. Se escucha como si acomodaran algo, un golpe seco y el rumor de las sábanas. ¿Vas a dormir? Pregunta Nakatomi. No hay respuesta. Si quieres, puedo ir afuera. Insiste él. Ella sigue sin decir nada. Unos pasos y un susurro que Oji no llega a entender. Nakatomi, la voz de la mujer, corta el silencio. No me llames por mi apellido. Solo lo haces cuando estás enojada. Nuevamente trata de endulzar la voz. Te prometo que mañana por la mañana lo mandaré a ejecutar. Oji se aleja de la puerta. ¿Quieren ejecutarlo? El hombre se debate por un momento si cederse a ese destino o imponerse el suyo propio. ¿Es justo obrar así sobre su vida cuando él hizo su trabajo? No, de ninguna manera. Si va a morir, lo hará con honor y en una batalla. Oji derriba la puerta con el cuerpo y entra empuñando su lanza. De inmediato, Nakatomi va al frente, extendiendo los brazos para cubrir a una mujer a medio vestir, sentada en el futón. Oji se detiene en seco, atónito. Tápate, Kamato. Chilla el noble a la mujer, que se pone de pie y descubre unos abanicos tezen que trae ocultos. Antes de que ocurra algo, Oji ya había desaparecido entre las sombras del pasillo. Al día siguiente, el general manda a llamar a Nakatomi. El hombre se presenta junto a su guardián en la Casa de Té, un lugar ubicado en el Jardín Real. Un pequeño espacio bastante íntimo de paredes corredizas, en madera suave, pintadas con paisajes de montañas y valles en negro y gris. El suelo de Tatami hace que los pasos se den suaves y silenciosos. En el centro aguarda una mesa baja, en la que los sirvientes acomodan tazas, una tetera y dulces para acompañar. Una criada, con un traje largo, que cubre casi todo su cuerpo, salvo por la cabeza y las manos, los aguarda de pie y sentado junto a ella, Tengi. Es un hombre cercano a la vejez, de barba blanca y cabellos grises. Sus ropas abultadas y ostentosas caen a su alrededor, salvo el frente, para darle libertad. La criada mantiene la cabeza agacha en todo momento, sirve el té y a la orden de su señor se retira, no sin antes cerrar todas las paredes para darles intimidad. Nakatomi y Kamato toman asiento frente al emperador. Es un honor para mí que nos haya llamado, dice muy respetuosamente Nakatomi. El honor es para mí tenerlo a usted sentado a mi mesa. Me siento halagado, señor. Fue un viaje difícil, cambia de tema bebiendo un poco de té. Cansador es la palabra. Los escoltas que escogió para acompañarme fueron excepcionales. Me alegro que le dé gusto. Reitero, es una enorme alegría para mí tener en mesa al ex jefe del clan Nakatomi. Su padre me dio mucha gloria cuando yo no era más que Naka Nohue. ¿Cuánto ha pasado de aquello? 54 años. Mucho. Entonces hay una pausa que los sirvientes aprovechan para servir la comida. Kamato no haya gustoso lo que le traen y exige otro plato. Tiene un sirviente con gustos demasiado refinados, dice Tenji. Sí, toma la manga de su guardián al advertir que el comentario lo molestó. Pero es bueno en su trabajo. Eso parece. Los halagos no son suficientes para Kamato que se retira del salón sin excusarse. Te esculpe sus modales, altezas. Ruega cuando quedan a solas. Es algo sulevado, dice el emperador. Está furioso conmigo porque cree que le ocultó cosas. ¿Y lo hace? Pregunta con sarcasmo. No puede confesar todo a su guardián, responde Nakatomi. Menos cuando planea deshacerse de él. ¿Por qué? Mire la gloria que le ha traído. Mi esposa y yo queremos descansar en paz. Y como lo prometí, usted heredará a Kamato a cambio de un título de nobleza para mi familia. Mi hijo Fujito ha conseguido grandes logros ya a la edad de 40 años. Pero un título no le vendría mal. Un trato es un trato. Tenga presente que Kamato no es fácil de tratar. Lo sé. Ya me lo había advertido en las cartas. ¿Cómo hará para que se quede conmigo? Él no querrá soltar a mi familia, así que tendremos que dejarlo sin opción. ¿Y qué es lo que pide a cambio de todo lo que otorga? Lujos, responde Nakatomi. Comprendo. ¿Cómo es que dio con un ser como él? Nakatomi sonríe. Cuando la conocí, era una jovencita al servicio de un feudal. ¿No se trata de un hombre? Tomará la forma que más le convenga. Por ese tiempo estaba harta de su señor, un ser desagradable de verdad. Y según dijo, vio en mi potencial. Lo traicionó y se quedó conmigo. Ella puede ser muchas cosas, pero es una hábil estratega, inescrupulosa, pero efectiva. No pasó mucho tiempo hasta que todo a mi alrededor comenzara a mejorar. Si consiguió todo esto para mí, imagine lo que hará por usted. Hasta acá entonces el capítulo 2 de mi novela Kitsune. Recuerden que los sábados a las 11 y media de la noche, tengo un programa que a veces hago en compañía de una amiga, que se llama Literatura y otras criaturas. En este programa lo que estamos haciendo es, al inicio, tomamos unos 10, 15 minutitos, para analizar un capítulo de la novela Kitsune. La idea con este análisis es darle a ustedes herramientas para escribir, herramientas de escritura. Sí, tratando de mostrar eso que generalmente uno no ve cuando ya tiene el libro terminado. Cuando va a una librería, compra un libro, es un, digamos, todo un trabajo acabado que uno no lo ve. Entonces la idea un poco es mostrar cómo fue el desarrollo de esta novela, por qué tomé este camino en el otro, por qué elegí esto, por qué cambié. Hay personajes que tuve que sacar, hay diálogos que tuve que sacar, hay diálogos que tuve que agregar. Entonces trata un poquito de este análisis, de mostrar eso, y de ir acompañando el proceso de escritura de una novela. Así que, sin más, muchas gracias. No olviden darle me gusta si disfrutaron el video. Seguirme si quieren escuchar o leer los siguientes capítulos. Mi página es Escritora Maris Zambar, todo junto en Facebook, o Escritora Maris Zambar en el buscador de Facebook, o en Instagram, en Instagram, hoy estoy para atrás, en Instagram, a Maris Zambar, guión de abajo, Escritora. Así que, nos vemos para el capítulo 3 de mi novela. Muchas gracias por su tiempo, un placer como siempre. ¡Suscríbete al canal!